El módulo 2 lleva por título Marco normativo en prevención de riesgos laborales y ámbito de aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales. Empezando hablando del marco normativo de la prevención de riesgos laborales se ha hecho hincapié en que esta normativa de la que disponemos actualmente tiene su origen en un ámbito internacional en un ámbito comunitario y en un ámbito nacional. En un ámbito internacional es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT la que a través de sus instrumentos legislativos recomendaciones y convenios incide en la necesidad de la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores especialmente el convenio OIT número 155 ratificado por España. Desde un punto de vista comunitario se señala la importancia de este derecho comunitario en cuanto es verdad que por un lado mejora las condiciones de vida y trabajo pero por otro lado quiere garantizar que en los países de la Unión Europea las divergencias normativas son mínimas. Es importante desde un punto de vista comunitario en relación a la prevención de riesgos laborales el Tratado de la Unión Europea la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales del Trabajador y la Directiva 89-391-CE aprobada en el año 89. Esta Unión Europea cuya importancia legislativa es esencial tiene dos etapas una anterior a 1988 o hasta 1988 en donde desarrolla una serie de directivas enfocadas a riesgos específicos y a partir de 1989 con la aprobación de la Directiva Marco se amplía el enfoque no solo regulando sobre riesgos específicos sino también alcanzando a determinados colectivos y aspectos generales de la prevención de riesgos laborales como es la propia Directiva Marco 89-391. Desde un punto de vista interno es importante hacer alusión a la Constitución Española numerosos artículos de la Constitución Española tienen una incidencia importante en la seguridad y salud en el trabajo. El artículo 15 sobre el derecho a la vida el artículo 40.2 que de un modo específico obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad y salud y adoptar las políticas que sean adecuadas. El artículo 43 que prevé el diseño de determinadas prestaciones ante un accidente de trabajo por ejemplo enfermedad profesional u otros artículos. Dentro de esta normativa interna el Estatuto de los Trabajadores artículo 19 obligación que tiene obligación muy primaria que tiene el empresario de proteger a sus trabajadores desde el punto de vista de la seguridad y salud o 4.2 en donde es un derecho del trabajador el estar protegido. Pero quizá donde sí tenemos que hacer un parón importante es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada en 1995 porque supone el origen de nuestra actual regulación un origen es verdad que es muy condicionado por la normativa internacional y por la normativa europea. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aprueba como consecuencia o como necesidad de los compromisos adquiridos por España con instituciones internacionales y comunitarias se aprueba también porque es el compromiso con los artículos de la Constitución Española que acabamos de mencionar se aprueba también porque es un compromiso de los poderes públicos con unificar la normativa en prevención de Riesgos Laborales que estaba muy dispersa también supone clarificar el papel que tienen los poderes públicos los agentes sociales y en definitiva actualizar el marco en prevención de Riesgos Laborales el marco legislativo en prevención de Riesgos Laborales que databa el anterior de 1971 destacando determinados aspectos introductorios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es necesario hacer referencia al artículo 2 en donde tiene un objeto claro la ley promover la seguridad y salud de los trabajadores y para ello tiene que eliminar los riesgos o disminuirlos a partir de aquí la ley lo dice el artículo 2.2 se configura como el derecho mínimo indisponible que tenemos que respetar cada uno de nosotros es verdad que este derecho mínimo disponible puede ser desarrollado puede ser mejorado por los convenios colectivos desde el punto de vista de esta política preventiva también es importante el compromiso que adquieren los poderes públicos como señala el artículo 5 que se manifiesta en la necesidad de aprobación de determinada normativa estos poderes públicos no están solos este poder legislativo este poder ejecutivo no está solo sino que se apoyan en determinadas instituciones del Estado es importante el Instituto Nacional de Seguridad Higiene en el Trabajo es importante la inspección de trabajo y seguridad social se crea un órgano compuesto por administraciones públicas por empresarios y por trabajadores la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que pretende orientar estas políticas públicas a partir de tener junto con esta configuración de lo que es la ley de prevención de riesgos laborales y quién la va a desarrollar y quién se va a apoyar entramos en su ámbito de aplicación ¿hacemos la ley? ¿hacemos la norma? ¿para quién? vamos a hacer la ley vamos a hacer la norma para un grupo muy numeroso de trabajadores la ley de prevención de riesgos laborales hace referencia a una serie de colectivos a los que se le aplica la ley de prevención de riesgos laborales trabajadores por cuenta ajena socios de sociedades cooperativas en donde desarrollen su actividad laboral y además de estas personas también la ley de prevención de riesgos laborales abarca el sector público los trabajadores del sector público estarían incluidos en su ámbito de aplicación es verdad que a veces van a ser necesarias una serie de adaptaciones y así se hace necesario cuando se habla de las fuerzas armadas cuando se habla de la policía cuando se habla de protección civil la ley de prevención de riesgos laborales se aplica en su conjunto a numerosos colectivos de las administraciones públicas pero va a ser con las adaptaciones que sean necesarias hay colectivos a los que no se aplica la ley de prevención de riesgos laborales es el caso de las empleadas de hogar y hay otros colectivos como por ejemplo los trabajadores autónomos en donde la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales está superitada a otros condicionamientos o a su concurrencia con otros trabajadores por cuenta ajena de riesgos laborales